para redondear, para completar, acaso para darle reconocimiento a Raví Eliezer mediante la evocación de la sabiduría que reveló para todo su hijo, Raví Israel. En el libro Keter Shem Tov, que es un libro que recopila muchísimas de las enseñanzas individuales en distintos contextos de las que hay testimonio que Raví Israel, B'al Shem Tov, brindó. En la Torá número se llaman Torot cada una, todas ellas, cada una en una Torá y en plural Torot. En la Torá 109 del B'al Shem Tov dice algo, fijaos qué sencillo y fijaos qué maravilloso al final. Dice que, el que escribe el libro dice, oí de mi maestro, el B'al Shem Tov, que quien quiere liberarse de la opresión y la estrechez que está viviendo y lo intenta por medio de cambiar de lugar y la opresión y la estrechez viajan con él. Y es como la mujer que está preparándose para dar a luz, con contracciones muy dolorosas y pide que la lleven meramente a otro lugar, sin cambiar nada más que eso. Y claro, el dolor de las contracciones viaja con ella, porque no es el lugar lo que lo va a cambiar. Y dice el B'al Shem Tov, llanamente, en cualquiera de esos casos, lo que debes hacer es elevar tu plegaria a Hashem. Y eventualmente, si es eso lo que tiene que pasar, Hashem te va a liberar de ese dolor y de esa estrechez y de esa opresión. Y sobre eso está escrito en Tehilim, en una de las series de Tehilim que empiezan en el 142, Shira Ma'alot, los cantos de las gradas, Min hamei tzar karati ya, ananiba merjabi ya, desde la estrechez te llamé a Hashem, Y dice el B'al Shem Tov, y acá viene lo sorprendente, porque lo que acabamos de leer es sorprendente de su simpleza, pero no siempre lo recordamos. Pero dice el B'al Shem Tov que esto se refiere donde está escrito, en la parasha Bo, si la rememoria no me falla, cuando el pueblo de Israel, los hijos de Israel, salieron de Mitzrayim y huyen, y dice la Torah, que lo que vieron ellos, que es aquí que Mitzrayim viaja detrás de ellos, los persigue, y que es Mitzrayim, la palabra Mitzrayim, o Mitzarim, es estrechez, es opresiones. Y dice el B'al Shem Tov, sobre eso está escrito, que es aquí que vieron que Mitzrayim los persigue, y entonces entendieron, y por consiguiente está escrito enseguida, B'itz'akubne Israel el Hashem, y gritaron los hijos de Israel a Hashem, entendieron que a donde fueran, siendo quienes eran, se llevaban a Mitzrayim con ellos, y que lo único que los podía liberar de eso, era gritar a Hashem, era elevar su plegaria, era conectar la sustancia divina de ellos, con lo divino que lo gobierna, y lo maneja todo. Uvehemet, y de verdad, así está escrito, enseguida después, de la historia del Mar Rojo, no, eso está escrito antes de entrar al Mar Rojo, perdón, después que el pueblo de Israel le gritaron, y Moshe les anuncia lo que va a ocurrir, les dice, que ayer rey temet Mitzrayim, como habéis visto hasta hoy a Mitzrayim, no lo verán más, por todo el tiempo del mundo, nunca más veréis la opresión, como la visteis hasta ahora, esa forma de opresión, se licúa por vía de, gritar a Hashem, y solo así, y porque gritasteis a Hashem al final, dejasteis de hacer, tonterías y pequeños trucos, y a la postre, te seguías llevando Mitzrayim contigo, entonces Mitzrayim así, no lo vas a vivir más, claro, salvo que vuelvas a merecerte, y a construirte para ti mismo, otro Mitzrayim, que es lo que históricamente pasa a cada rato, pero no es aquel Mitzrayim, es el Mitzrayim que te construyes tú cada vez, y otra vez vuelves al loop, y hay que liberarse, y hay que reconstruir la historia, y alguna vez hay que salir de ese loop, y para eso tratamos de vivir esa biel, y dice después, en la Torah 137, del Keter Shem Tov, otra parábola que escuché, dice el autor del libro, de mi maestro, que dice que una vez, dos viajantes, comerciantes, se erraron en el camino, y se perdieron, y se quedaron a dormir, y a descansar, y a esperar, donde estaban, que no sabían donde estaban, hasta que apareciera alguna otra persona por el camino, para indicarles por donde debían seguir, y, y entonces podía pasar, que llegaran, cualquiera de dos tipos de personas, podía llegar, uno, que realmente les diera indicaciones, para ir, precisas, y exactas, que al final, los llevaran a un lugar, lleno de, animales salvajes, y bandas de asaltantes de caminos, y también podía ocurrir que no, que el que venga, sea, el hombre que ante la pregunta de ellos, les diga exactamente, cómo llegar, a donde ellos quieren ir, con total seguridad, y dice, y esto, de lo que nos habla, prestad atención, esto de lo que nos habla, esto de lo que representa, es, a las letras de la Torah, con las que fue creado el mundo, con las que es creado el mundo, las letras de la Torah, caen como si fuera, en este mundo de lo denso, y de lo múltiple, y de lo ruidoso, y de la luz mezclada con oscuridad, y se ven como, como esos viajantes, que erran por los caminos de este mundo, porque las letras de la Torah, son luz, tan pura, y tan transparente, y pristina, que no tienen modo, de encontrarse a sí mismas, en las limitaciones, en los mitzrayim, de este mundo, y están como adormecidas, y, y viene entonces, alguien, que estudia Torah, que aprende Torah, lo que se dice, en hebreo, Lishma, para ella misma, que estudia Torah, para ir en el camino de la Torah, para desarrollar Torah, para hacer crecer Torah, para producir, que la Torah, sirva de, tikún al mundo, de enmienda al mundo, para que la Torah sirva, de aquello que representa, que es el árbol, que da la vida, la vida real, la vida mucho más allá, mucho más plena, y completa, y grande, que la vida tal, como la conocemos, y viene ese, que así es como estudia Torah, y entonces vive Torah, y logra orientar a las letras, cada una a su lugar, de modo que puedan reconectarse, cada letra, a su raíz en lo alto, a su raíz en lo profundo, no puedo leer desde acá, lo que sea que alguien haya escrito en el chat, después, si se puede, celebro que se me comente, o que lo comente hablando, y entonces el que estudia Torah de esa manera, el que aprende Torah de la que, está cerca del corazón, y que la lleva a la acción entonces, puede volver a reconectar, a esos viajantes, a esas letras, con que es creado el mundo a cada instante, con su raíz, en lo profundo, en la sustancia misma de lo divino, y también puede venir aquel que estudia Torah, por cualquier otra razón, o que hace filosofía, por cualquier otra razón, que la hace por recibir honor, o que la hace por curiosidad intelectual, o que la hace para intentar refutarla, o por lo que sea, o porque le gusta escucharse a sí mismo, cuando otros lo aplauden, y ese, es el que a la postre, va a venir, con soberbia, y le va a dar las indicaciones, y las orientaciones a las letras, y las letras van a llegar, al lugar de oscuridad, al lugar de asantaltes de caminos, y fieras salvajes, es precioso esto, son los fundamentos mismos, de la jacidut, yo espero estar siendo capaz de transmitirlo, tal como a mí me emociona, leerlo cada vez, y estudiarlo cada vez, voy a terminar la parte oratoria, de nuestro encuentro, con, una última enseñanza, pequeñita del Val Shemto, que nos conecta con lo que estudiamos, la semana pasada, y solamente porque me encanta, cuando, lo que vino a inspirarme, la semana pasada, ya se preparó a conectarse, con lo que vino a inspirarme esta, y en el medio estuvo el estudio de toda la semana, para eso, y les cuento esto solamente, para, para transparentarles, de qué manera se construye, lo que, lo que me da tanto placer compartir, cuando, cuando logro reunirme con ustedes, o cuando logro sentarme a escribirlo en libros, después de esto, otra vez, si alguien quiere comentar algo, será bienvenido, y a continuación, encenderemos, nuestra mecha de hoy, en el candil del templo de pasos, en honor de la Neshama, de Rabí Eliezer, el papá, de Rabí Israel Val Shemtov, y compartiremos juntos, nuestra plegaria, de pedido, en tres gritos, y nuestra plegaria, Nishmat Kol Jai, de gratitud. Nos dijo, a Kavya Ben Mehalal El, la semana pasada, desde dentro, desde dentro de Pirkei Abut, nos dijo, Dame Ayn Bata, Sabe, conoce, que de Ayn viniste, o de donde viniste, y hacia donde, o hacia Ayn vas, y ante quien, es tu futuro, rendir cuentas, y juicio. Nos dice, en otro punto de Pirkei Abut, Rabí Eliezer, Rabí Eliezer, Rabí Eliezer, que era el presidente del Sanedrín, del gran parlamento de los sabios, y que después, codificó, todo lo que habían estudiado hasta ahí, en lo que conocemos como la Mishnah. Dice Rabí Eliezer, en Pirkei Abut, capítulo 2, Mishnah 1, Contempla, ten frente a ti, tres cosas, y no llegarás a aproximarte, a la profanación, al pecado. Y dice, Da, male, mala, mimjah, la primera de ellas, la más importante, porque lo demás, se desprende de ahí. Da, male, mala, mimjah, en una lectura literal, conoce, sabe, que hay, sobre ti. Ayn roa, ojo que ve, de ozen shomad, y oído, que escucha, vejol maaseha, vecefer nihtadim, y todas tus acciones, son escritas en un libro, que, llamado desde otro set de metáforas, es, los registros akashicos, por ejemplo. ¿Verdad, Aydé? Y está en Pirkei Abut, refiriéndose a, el inicio de la Mishnah. Da, male, mala, mimjah, sabe, que hay, encima, de ti. Dice, el Baal Shempo. Hay que leerlo distinto. No hay que leerlo, sabe, que es lo que hay, encima, de ti. Si no hay que leerlo, sabe que es lo que hay encima, dos puntos, de ti. Lo que hay por encima tuyo, lo que, Hashem dictamina para ti, lo que desde lo alto resulta que viene a ocurrirte, o a probarte, lo que se te presenta, mimjah, proviene de ti. Todo lo que es arriba, viene de tus acciones, viene de quien está siendo, de esas acciones tuyas que nos dijo, acabé a verme a él, que son las que te acercan, y son las que te alejan.